8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos desde que vi la película Roma, en el Blackberry que les platiqué a ustedes que había ido con Fernando Grediaga, que es uno de los chicos que aparece como Don Antonio, como Antonio, el padre de la familia y luego platicamos con Marina de Tavida también, y yo siempre les decía no, es que por favor consigan a Yalitza Paricio, es que es importantísimo que venga, porque yo la vi, es que Cleo la pega durísimo, y el equipo de producción estaban, oye, es que no puede y no sé dónde, y yo les decía, pero miren cómo no puede, si está ahí con Leo y no sé qué, y yo la veo acá y no, es que no puede cómo no puede, tráigala, tráigala, tráigala y aquí está Yalitza Paricio, denme un aplauso para Yalitza Paricio ¿Cómo estás Yalitza? Qué gusto saludarte, bienvenida a este programa de radio Muy bien y muy contenta disculpen por venir apenas No, no, pero mira cómo luego cuando se esfuerza uno logra que las cosas pasen, ya estás acá Sí, ya estamos aquí Oye, cuéntame, ¿qué estaba pasando en tu vida hace un año? Hace un año andábamos en el rodaje Diciembre de 2017 Andábamos todavía con el rodaje prenda de frío y pues viviendo esta gran aventura porque andábamos descubriendo mucho realmente para mí todo era nuevo Oye, ¿quién es? Platícale al público porque hoy estás prácticamente en boca de una buena parte de los mexicanos y muchos que vieron la película en el cine muchos que ya la vieron en la plataforma y muchos que la van a ver ¿Quién es Yalit Zaparichu? Bueno yo soy una bueno, sí soy porque no realmente yo no estudié actuación todo esto lo fui aprendiendo conforme el proceso y se me dio esta gran oportunidad de presentar este papel que es Cleo una trabajadora del hogar y Nana y pues es maravillosa su historia y espero que personas que aún no lo han podido ver pues vayan a verlo para que conozcan un poco de esto Pero tú antes de la película ¿a qué te dedicas? ¿o a qué te dedicabas? Porque ahora ya estás en este mundo Estaba yo estudiando para licenciada en educación preescolar y tenía acaso el mes que había terminado mi carrera y estaba en ese lapso de tiempo donde empiezas a buscar trabajo ver dónde puedes empezar a ejercer tu carrera porque pues saliendo de la universidad no sales ya con el trabajo y yo como meses antes de esto había hecho un casting el cual pensé que ya hasta ahí había terminado todo y me hablan como en septiembre para ir a hacer otra prueba cuando llego a esta prueba es donde conozco a Marina de Tavira y veo por segunda vez a Alfonso ahí él nos hace la invitación a ambas de formar parte de este proyecto y donde doy el ti y empieza todo oye cuéntame como la experiencia de de venir y luego trabajar con este este hombre loco que luego ha cambiado muchas cosas y que pues nos está mostrando una manera diferente de de ver el cine como fue la experiencia de trabajar con Cuaron bueno debo de confesar que no sentía así como emocionos o nervios de estar frente a él porque realmente yo no sabía quién era si investigué unas fotos solo cuando me dieron el nombre para poderlo reconocer y cuando lo vi era tan delgado que dije bueno no es Alfonso este conforme fue pasando todo y igual yo ya fui teniendo más noción de todo el trabajo que él había hecho cómo trabajaba pues sí me sorprendió demasiado que tenía yo la oportunidad de estar trabajando con este gran maestro así que cada consejo que él me daba cada recomendación yo lo tomaba para poder seguir creciendo porque él siempre te alienta a que no te conformes con las cosas a que vayas por más y pues a mí eso me resultaba increíble Yalitza es que sin ser actriz bueno que ahora ya lo yo digo que siempre son una actriz actuar hace sus papelillos ahí en casa me dices tú que con tus maestros hay un drama igual engañándole a los papás oye pegaste una bárbara o sea pegaste una actuación ayer te veía otra vez ayer volví a ver la película porque sabía que venías y esta escena de no es que vaya yo a contar nada pero cuando vea la película checa una escena de de parto es brutal o sea es desgarradora es híjole bueno todavía me emociono muchísimo sí igual para mí fue una escena muy fuerte porque bueno muchos saben Alfonso no nos dio el guión a nadie eran cosas que ibas descubriendo al momento antes de empezar la toma te daba como indicaciones fundamentales y pues simplemente iba surgiendo todo cuando yo descubro lo que pasa en la escena fue un shock y no sólo para mí sino me di cuenta para todos los que estaban a mi alrededor realmente todos no lo podían creer al terminar la toma Alfonso se acerca a mí me abraza y y es ese momento en el que le digo yo no sabía que esto iba a pasar y él así fue perdóname pero pues como creo que esa era su intención de él ver una reacción natural Hijo créeme que es una de las escenas más fuertes desgarradoras pero extraordinariamente bien logradas que he visto en mucho tiempo y la pegaste así ayer estaba platicando porque hay gente que la vio y que le gusta hay gente que no le gusta como todo en la vida y y ayer les decía hombre es que pongan a cualquier actriz ahora con su madre en el cine a pegar esa actuación no lo logra y la verdad es que qué bárbaro esa es magia es con la que nace uno ahora ya me imagino que te van a llover cualquier cantidad de ofertas pues quien sabe estaríamos viendo más adelante pero y si eso pasara a mí me encantaría poder tener como otra vez esta experiencia ahora sí de una forma normal porque bueno Alfonso no utiliza una forma nada común y este y poder compartir otra historia tan hermosa con esta como esta y también que dé muchos mensajes a la sociedad que la verdad Roma yo al menos la tuve que ver una y otra vez para entender cada uno de sus temas que transmitía ¿Cuál crees tú que es el mensaje principal de Roma para la sociedad? El mensaje principal a mi punto de vista es esta unión que se tiene como seres humanos ahí vemos la fortaleza que tienen las mujeres como se unen y siguen luchando para salir adelante y pues el principal es la igualdad realmente tratarnos como seres humanos y es es una película que hay que ver tienes razón yo la vi ayer por segunda vez te van cayendo veintes y te van cayendo veintes Marina de Tavira también está espectacular ¿no? La actriz que hace la abuela no recuerdo el nombre pero también es un trabajazo y ahora cuéntame qué va a pasar contigo vas a estar en cualquier cantidad de premios ahora en el inicio de año vas a pues dicen que el Oscar y que no sé dónde vas a andar para todos lados pues eso es lo que dicen porque yo ando como a disposición este no sé realmente qué es lo que vaya a pasar yo estoy muy contenta con todo lo que ha surgido con la película todo todo este resultado que pues en todo el mundo están conociendo parte de México parte de su cultura porque también compartimos el mitteco que es el idioma de mi región y a mí se me hace increíble que puedan conocer esta diversidad que existe y si llegan a ver más premios qué bien y si no yo creo que me estoy llevando un regalo tremendo porque he recibido mensajes de personas que me dicen que se sienten con esta motivación de seguir adelante que se han dado cuenta que realmente no hay impedimento pues yo te voy a decir una cosa pegaste una actuación de verdad impresionante muchas felices te lo veo de fan este ya te vi dos veces y para mí era muy importante que vinieras a platicar con la gente porque creo que hoy México necesita de ejemplos de ejemplos de que los sueños pasan de que las fantasías se hacen realidad y de que hay que trabajar y esforzar y dar el 100 para que se logren los éxitos y se logren seguir avanzando claro y realmente sí pasan yo era una de las personas que creía que no que todo esto era un mundo de sueño de fantasía porque estaba yo acostumbrada a ver la tele y nunca ver a alguien que pareciera a mí entonces como si realmente lo hice a un lado diciendo bueno eso no es para mí yo a lo a lo que tengo que ser a lo que me dice la sociedad que debo de ser pero pues realmente es importante que todo se den cuenta que no hay nada determinado para tu color para tu género para nada es si tú quieres algo va arriesgate y haz pues que padre mensaje y yo te agradezco mucho que estés en este programa en esta estación de radio espero volverte a entrevistar con algún premio este llámese como se llame y espero que pues no sé te piensas como estudiar actuación o prepararte o vas a seguir este o esperando a ver qué pasa claro yo siento que debo de estudiar algo de actuación porque bueno son muchas cosas que desconozco y necesito saber algún método algunas técnicas que utilizan los actores y así como fue la grabación con Alfonso fue de una forma cronológica me decían que en otras películas empiezas con el final luego va lo del principio y todo es brincado salteado de un lugar a otro y pues realmente necesito aprender cómo estudian a un personaje cómo logran esta actividad que tienen para concentrarse en lo que pues eres una actriz nada lo haces muy bien Yalita muchas gracias muchas gracias gracias por estar acá